Araceli Arámbula señalada de robar a una reportera, es por eso que se dio el zafarrancho del fin de semana pasado y que involucra a su hijo. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que cuando se dio a conocer a los medios de comunicación el zafarrancho en el que se estaba viendo envuelta la cantante y actriz Araceli Arámbula, al parecer todo se debió a que una reportera la señala por haberle robado su celular. Todo comenzó de esta manera. Araceli Arámbula se encontraba en Estados Unidos trabajando para la obra de teatro porque los hombres aman a las cabronas. Ahí fue donde Araceli Arámbula al salir de una de las presentaciones que se dio en Estados Unidos, se encontró con algunos reporteros que la esperaban afuera de la obra de teatro. Sin embargo, al parecer ellos no se percataron de que Araceli llevaba a sus hijos. Y todos saben que Araceli Arámbula se pone muy estricta cuando se trata de sus hijos. Sin embargo, esta reportera de nombre en el cicarrillo asegura que ya no se percató de que Araceli Arámbula venía acompañada de sus hijos. Por eso no entendió cuando Araceli se acercó y muy nerviosa les preguntó de dónde venían y de qué querían hablar. Fue ahí donde Araceli mandó de manera directa a uno de sus guardaespaldas para que le arrebataran el teléfono a Nelsi Carrillo. Y él comenzó a revisar su celular borrando todos los videos que tuvieran que ver con ella. Nelsi aseguró, yo no entendí el por qué la señora no quería hablar. Cuando ella ya salió nosotros nos acercamos y vimos a Araceli y que estaban sus hijos, pero nunca pensé que eran los niños. Y le dije al camarógrafo, mira son los hijos de Luis Miguel y ya entendí. En eso viene Araceli muy nerviosa y me dijo, ¿de dónde son ustedes? Y en eso llama a su guarura, vino y me arrebató el celular y empezó a meterse en la bandeja de videos y los empezó a borrar todos, los que había grabado. Supuestamente Nelsi cuando le informó a la actriz que su guardaespaldas estaba actando de una forma no muy correcta, ella le aseguró que iba a pedirle que le regresara el teléfono, pero la reportera señala que seguramente solo estaba tratando de entretenerla para que él siguiera invadiendo la propiedad privada del camarógrafo. Y Nelsi asegura que esto podría meterla en un grave problema legal, pues fue cómplice de un supuesto robo de celular. Pues ella se llama a lo que le pasó, a pesar de que le devolvieron el celular. Después de eso fue que Araceli se metió a su carro y se dio todo el zafarrancho que se vio después. Cuando los reporteros se acercaron y le reprochaban haberle robado a esta reportera y haber abierto el carro de Araceli invadiendo la privacidad del hijo de ella. Por su parte, Araceli Arámbula ha enviado un comunicado en donde aclara la postura sobre el incidente contra la periodista. Aseguró que la invasión a la privacidad y la intimidad de individuos bajo el argumento de la libertad de expresión ha llegado al punto de ser hostigamiento. Hasta el momento no se sabe bien si Araceli Arámbula actuará legalmente contra Nelsi Carrillo. Y de la misma manera, Nelsi Carrillo actuará legalmente contra Araceli Arámbula.